Soy actor, vamos a estrenar... Voy a pasar un chivo. Sí, si me lo permiten, si no es una molestia para todos ustedes. No quiero incomodar. Pero el 28, 29, 30 y 31, y el 1 de noviembre, en la sala Labardén vamos a estrenar una obra que le escribió una dramaturga rosalina que se llama Patricia Suárez, que está viviendo en Buenos Aires, que se llama Matar al Libán, que es una historia sobre terapias, que están tan de moda ahora. Y además, quiero invitar, señoras y señores, en esta noche al inspirador, creador, motivador, realizador de este espectáculo de la Rosario Pochestra, el señor Coco... ¿Dónde estás, Coco? Coco. Coco, más Kipker al escenario. Acá viene, acá viene. Acá lo van a poder apreciar de cuerpo entero, Coco. Coco, que va a bailar un poco junto contigo. Vamos a bailar, Coco. Muchísimas gracias, Coco. Bueno, muy agradecido a todos los que vinieron, a la gente de la cooperadora, porque les llevé un proyecto medio alocado, ¿no? Poner tantos músicos en escena. Y bueno, sin conocerme, confiaron en mí. Se ve que tuve un buen poder de persuasión. Y bueno, salió esto, y la verdad que es muy lindo. Y bueno, elegimos un lindo repertorio, música de películas, que les gustan a los chicos, a los grandes, a todas las edades. Grandes canciones, interpretadas por grandes músicos rosarinos. Y bueno, y Juan Carlos, que me da una mano acá. Y estamos todos, creo, felices por este evento, ¿no? Por este concierto. Así que bueno, vamos a terminarlo. Vos vas a explicar lo que viene. Ah, y hay algunos agradecimientos más, me parece. Sí, yo te quería hacer un par de preguntas personales muy profundas, Coco, pero lo voy a dejar para otro show. Bueno, vamos a agradecerle al señor Roberto Trapé, que ha hecho este guión maravilloso, que está muy bueno. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Muy amable. En la videoedición, a Antonio Locasio, que es lo que se ha visto acá. En el sonido, a nuestro amigo de siempre, un hermano, a Javier Aquis. En la asistencia de producción, al señor Marcelo Gentile. Y en asesoramiento comercial, a Horacio Docampo López. Y antes de presentar el último tema, muchísimas gracias, señoras y señores, a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, a San Cristóbal, compañía de seguros, por la sesión del Espacio 75, al Banco Municipal, a Arroyito Maquinarias, a Urgencias, a la Academia de Leo, con muchísimas gracias, a Intervalo Yo, al dúo Encantadas, a Docampo López, Sociedad Anónima, a la Lotería de Santa Fe, empresas que nos apoyaron, las que han permitido fusionar la solidaridad que esta noche se ha puesto de manifiesto con el arte. Ayudando a difundir propuestas musicales de la ciudad, y a todos ustedes, señoras y señores, a este maravilloso público, que con vuestra presencia, contribuyen a mejorar la salud de los niños, con escasos recursos económicos. Un saludo final, y muchas gracias, señoras y señores, a la cooperadora del Hospital de Niños Zona Norte, muy especialmente a Norma, a las Carmen, y a Alicia y a Agustina, por haber confiado en nosotros la realización de este evento, donde la solidaridad nos convocó a unir el disfrute con la ayuda. Ahora sí, señoras y señores, nos despedimos con el último tema y toda la gente, todo el mundo, a cantar al escenario. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias a todos. Que tengan un muy buen fin de semana largo. Maravilloso público. Hasta la próxima. Hasta la próxima.